¿A qué año nos estamos remontando para hacer un poco de historia? Bueno, yo diría que estamos más o menos en el 29 en adelante. ¿Y qué recuerdo que a este pionero, qué le dijo a ustedes? Bueno, aparte de dejarnos toda una cultura, una formación, una ética importante, un amor al trabajo, ha sido también un ejemplo de vida para todas las familias, porque era una familia bastante grande. ¿Cuántos eran? Eran cuatro hermanos y cuatro hermanas, nuestros padres y tíos, ¿no es cierto? Y aparte de eso también hizo algunas tareas culturales por allá, por el general Alear, y antes había estado radicado en Cacheuta, en Mendoza, en Lulunta, en Luján. Así que bueno, por donde vamos vemos alguna cosita que nos lo recuerda. Y por supuesto, lo más importante es que tenemos que seguir una continuidad en su formación moral. Tengo muchas cosas para decir de él, agradecerle por todo lo que nos dio, por lo que nos enseñó, además de todo lo que ya dijo mi primo, a valorar a la familia, a saber lo que era compartir, estar juntos en las buenas y en las malas. Y como dijo él, el amor al trabajo, a una cultura, a saber lo que era valorar lo que costaba lograr algo. No lo sé, para mí es un orgullo y ver a toda mi familia, a todos mis tíos, a mi papá representados en el nombre de la calle de él. Y hay muchas cosas que quedaron en forma oral, que gracias a Dios, a través de mi memoria y con la ayuda de mis primos, hemos podido ir más o menos rearmando. Y tenemos, yo por lo menos armé el árbol genealógico, y tenemos muchas cosas que él nos dejó de su infancia, de todo lo que él valoró siempre y nos lo transmitió a toda la familia. El vino de Ancona. El vino de Ancona, de la zona de Camerano, Ancona. Con toda su familia, o sea que vinieron todos, la familia del vino completa, acá.